Aleluya, Gloria a Dios Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Aleluya, 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 Aleluya Ya vamos ganar Jesucristo, ya vamos ganar rey del cielo Y los padres van a vivir en fin, que bailarán a la valladjul Ya vamos ganar Jesucristo, ya vamos ganar rey del cielo Y los padres van a vivir en fin, que bailarán a la valladjul Ganar mi tiempo de gracia, ganar mi tiempo de preparación Ganar mi tiempo de preparación Y matar a la valladjul, cruzada en tu borrachola A la valladjul, a la valladjul, cruzada en fin, que bailarán a la valladjul ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria ¡Sacra! 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 ¡Sac Gracias por ver el video.